¿Qué tal? Buenas tardes. Dos y media del mediodía. Comienza en este viernes el tradicional repaso a los principales asuntos de interés de la jornada y lo hace con los sindicatos, comisiones obreras UGT y USO en Cantabria, que han instado a movilizar esta mañana los recursos necesarios para respaldar a las personas afectadas por la dana, proteger los empleos y reforzar los servicios públicos. Lo han hecho, como ven, en una concentración a la que los tres sindicatos han convocado a todos los trabajadores que ha tenido lugar a mediodía en la plaza del Ayuntamiento de Santander, donde han guardado silencio por las víctimas. Una llamada sindical que se ha secundado en las principales ciudades españolas, así como en los centros de trabajo para expresar su solidaridad con las víctimas de la dana, que ha arrojado toda su virulencia en Albacete y Valencia. Sean recursos suficientes. Es importante el paquete de medidas que se ha aprobado, pero creemos que es insuficiente. Se tiene que incidir en nuevas medidas que respalden a las personas trabajadoras, pero que también den soporte habitacional a todas las personas que en este momento están sufriendo este golpe humano. Estamos siempre hablando de millones para cosas que van a pasar dentro de un mes, de seis meses, no. Hay cosas tan básicas que con ese real decreto lo que nos va a llevar, como siempre, pues como pasó con el COVID, que luego lo que sufre cada trabajador es tener que ir a los juzgados con algo que se podría haber solucionado con un real decreto. Yo creo que hay que mostrar un respeto absoluto con la situación, estar a disposición de, pero ahora mismo lo que toca es ayudar a las personas, recuperar las infraestructuras, salvar a las empresas, gestionarlas y ayudar de una manera adecuada y a través del diálogo social buscar las soluciones pertinentes. Y los oportunistas y políticos de turno lo que tienen que hacer es respetar. Mientras ahí lo están viendo, los bomberos forestales de Cantabria siguen en Valencia, realizando labores de limpieza. En este caso, les vemos en las calles de Algemesí, donde el barro se sigue acumulando en las calles. Allí están junto a vecinos, voluntarios y el ejército, intentando recuperar cierta normalidad en el entorno. No es el único punto, porque también siguen en torren sacando agua de los garajes. Motivos logísticos han llevado a que se retrase el envío con todos esos productos que van a ver a continuación y muchos otros que hasta ayer se estaban centralizando en un almacén de tanos que ya ha colmado su capacidad. Y es por ello que es en esas instalaciones que ven donde desde ayer ya comenzaron a almacenarse las nuevas aportaciones. Se trata de una nave que Salvamento Marítimo tiene en Nueva Montaña, que ha puesto a disposición la delegación del gobierno en Cantabria y que ve cómo en cuestión de horas los palés con todo tipo de productos, sobre todo de primera necesidad, se van acumulando. Todo ello se hará llegar en un envío único y conjunto de toda la comunidad para optimizar la gestión y facilitar el reparto, ya que desde la Diputación de Valencia se han aducido problemas logísticos a día de hoy para poder canalizar y distribuir toda esta ayuda. El Ejecutivo Cántabro sí tiene capacidad de almacenar, así que es por ello que se volverá a contactar el lunes con Valencia para programar toda la semana, porque según su información, entre el lunes y el martes se empezarán a abrir los accesos rodados a estos municipios y para ellos es mucho mejor que los trailers que se lleven entren directamente al lugar donde está la necesidad y que no se lleve a 100 kilómetros y que luego tengan que hacer el traslado de los palés. Se trata de un presupuesto que experimenta un incremento total del 9,26% respecto al del año anterior. Pasamos de gestionar 174.805.981 euros a gestionar 193.185.179 euros. Es decir, este año contamos con 18.379.198 euros, más que el año pasado. Turno para los presupuestos, en este caso del sector primario que ha presentado su titular. La partida para paliar ataques del lobo pasa de 1,3 a 2,8 millones de euros y se consigna otro millón para el pago por servicios ambientales. Además, las cuentas recogen la futura actualización del plan de gestión del lobo y la redacción de una nueva ley de caza que aún no está iniciada pero que se intentará sacar adelante a lo largo de esta legislatura. En cuanto a sanidad animal, destaca el incremento del 145% en la partida para compra de productos farmacéuticos y material sanitario. Y además, el gobierno ya trabaja en el tercer decreto de ayudas para cubrir los costes de esa enfermedad hemorrágica epizootica que sufre el ganado y que verá la luz en los primeros meses del año 25 y sufragará todo el gasto de tratamientos, compra y como novedad también aplicación de las vacunas. Otras líneas generales destacadas por la consejera son la apuesta por la modernización de las explotaciones agrarias con ayudas que crecen desde los 3 a los 6 millones de euros, por el relevo generacional y la incorporación de nuevos profesionales o por el impulso del sector de la pesca y la transformación de productos. Un presupuesto que, como ven, aborda con firmeza los graves problemas que preocupan a nuestro sector primario, ha dicho, donde cada euro busca dar respuesta a las necesidades de todos los agentes del territorio, entre los que están aparte de agricultores, ganaderos y pescadores, ayuntamientos, grupos y empresarios y que desde el gobierno de la nación se queja la consejera. No se están solventando. Graves problemas que necesitan, sí o sí, la respuesta del gobierno de España y pero que de momento no se está produciendo. Y ahí es donde tenemos, como les he indicado, partidas importantes como el aumento de la aportación para pagar los daños del lobo con la nueva póliza de seguro que se ha incrementado de 1,3 millones hasta 2,8 millones de euros. Eso en el caso del sector primario. Vamos ahora hasta las filas de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Ejecutivo Cantabro que contará con casi 130 millones de euros para el próximo ejercicio, de los que 30 irán a Cantur, la Sociedad Regional de Educación, Turismo y Deporte y la Fundación Camino Levaniego. El 46% del presupuesto está en el área de cultura con proyectos como el MUPAC, la Lechera, el Reina Sofía o el Centro de Arte Rupestre en Puente Viesgo. Le sigue el área de turismo con más de 35 millones de euros. Se duplicarán los inspectores del medio turístico hasta alcanzar 10 personas y se abordarán proyectos singulares como el Túnel de Langaña o el Alpine Coster en Cabárceno. Por último, en Deportes destaca el apoyo a los clubes centenarios. Un presupuesto serio, realista y prudente. Que demuestran que se trata de un presupuesto serio, realista y prudente, pero también expansivo en el gasto. Es un presupuesto que incorpora un número importante de medidas planteadas en el diálogo social. Como muestra de que este gobierno es un gobierno que escucha y tiene en cuenta las propuestas de los agentes sociales. Una consejería de turismo que ha cifrado en más de 4 millones de euros las pérdidas que la Corza Blanca ha tenido en los últimos datos. Es uno de los motivos que ha llevado a buscar una empresa privada que gestione el edificio. El consejero defiende que no era necesario un concurso público y ha criticado la actitud del presidente de los hosteleros de Cantabria, Eduardo Lamadrid. Yo no le pido a Eduardo Lamadrid que me dé la información de cuáles son sus acuerdos cada vez que adquiere una instalación. No se lo he pedido. Entonces, podría hacerlo como gobierno. Bueno, sinceramente me ha escrito para decirme que le parece un acierto esta mañana, que siente haber hecho esas declaraciones y no le he contestado. Porque me parece desleal lo que ha hecho ayer después de las conversaciones que mantenemos constantemente. No lo entiendo. Un gobierno que está investigando cómo escapó del recinto el leopardo persa que ha tenido que ser abatido en Cabarce no lo hizo tras pelearse con el otro leopardo y para ello tuvo que atravesar una valla electrificada. Cumpliendo el protocolo del parque tuvo que ser abatido para evitar que pudiese atacar a una persona. Muy ágiles. ¿Cómo se escapó? Pues trepando y rompiendo una de las zonas electrificadas que entiendo que también le causaría... Pero estaba muy asustado después de la pelea con el otro leopardo. Y bueno, pues se escapó. Como alguna vez ha pasado con algún otro animal y reaccionamos de forma inmediata. Turno ya para la información local. El Ayuntamiento de Santander ha tapiado el edificio de la Albericia que sufrió ese derrumbe para prevenir cualquier acceso no autorizado y garantizar la seguridad de la zona. Con ello ha culminado las acciones de seguridad en el inmueble tras el informe pericial que confirmó su estado de ruina. Además, el consistorio ha reafirmado el compromiso con las familias afectadas. Ya se ha hecho entrega a cada una de ellas de las ayudas económicas de 500 euros para primeras necesidades para cada núcleo. Y se va a dar una segunda ayuda de entre 200 y 600 euros más por familia y una adicional de 1.000 para alquilar un nuevo inmueble. Un Ayuntamiento de Santander que va a sacar a licitación un nuevo pliego para el mantenimiento y actualización de los elementos de movilidad vertical de la ciudad. De momento se está redactando, pero pretende solventar los problemas que generan unas escaleras que están en marcha desde 2007. Si no sea la sustitución de elementos mecánicos simplemente por haber acabado la vida útil, si las primeras son desde el año 2007, pues es lógico que ya no valga ese mecanismo. Además, también lo estamos notando que antes se averiaba una escalera mecánica y al día siguiente o esa misma mañana estaba otra vez en funcionamiento. Ahora, pues hay veces que tenemos que esperar semanas porque las piezas vienen de fuera, porque ya ese mecanismo no se pone, no se usa y por eso las piezas están obsoletas. Entonces, ese es el nuevo reto que tenemos. Unas declaraciones realizadas en la inauguración de un nuevo itinerario vertical. Se trata de las escaleras que salvan el desnivel del Palacio de Festivales. Es el itinerario número 18 y supone la continuación de las que empiezan en el Gurugú, llegando hasta el Alto de Miranda. En total, son tres tramos de escaleras que desembocan en el barrio de San Martín, que salvan un desnivel de 13 metros y medio. Han costado casi un millón de euros y Copsesa ha ejecutado las obras en seis meses. También ha contado con una intervención artística a cargo de Daniel Verbis, una forma más de hacer ciudad. Así que seguimos haciendo ciudad, seguimos mejorando el día a día de los santanderinos, escuchando a los vecinos, que son quienes más conocen su zona, porque la usan, porque la frecuentan y porque conocen las costumbres. Algo importante también para el Palacio de Festivales, porque en muchas ocasiones no sabemos si la entrada es por arriba o por abajo, el aparcamiento le tenemos en esta zona o si venimos paseando, vamos por abajo, estas escaleras nos solucionan. Como les venimos anunciando a lo largo de la semana, este domingo celebramos el Día de la Iglesia Diocesana. Una jornada para hacer balance y para recordar que contamos con la Iglesia, siendo además parte de ella y que todos, dependiendo de nuestra vocación, estamos llamados al servicio a la sociedad de un modo u otro. Las actitudes que deberíamos tener en este día, primero agradecer, agradecer al Señor el don de nuestra Iglesia diocesana con sus múltiples vocaciones sacerdotales, religiosas, las familias, tantos laicos entregados al servicio de los demás que van desde la propia parroquia, enviados desde la propia parroquia para ayudar, para consolar, para enseñar, para sanar, etc. Agradecer, por tanto. En segundo lugar, rezar también por nuestra Iglesia diocesana. Es importantísimo que nosotros sostengamos a nuestra Iglesia con nuestra oración. Y en tercer lugar, ayudar. De hecho, en este día se tiene la colecta de la Iglesia diocesana. Pues qué importante es que cada uno de nosotros, cada uno según sus posibilidades, también materialmente ayudemos a nuestra Iglesia para que siga llevando a cabo su misión evangelizadora. Comenzamos el tiempo de la cultura con una cita para toda la familia, porque este domingo llega la Filmoteca Mario Camus, Madagascar 2. La cita comenzará a las 5 de la tarde. Abandonados en las lejanas costas de Madagascar, los neoyorquinos han ideado un plan tan loco que hasta podría funcionar. Con precisión militar, los pingüinos han reparado un viejo avión estrellado. Una vez a bordo esta improbable tripulación, permanece en el aire el tiempo suficiente para aterrizar en el lugar más salvaje de todos. Las vastas llanuras de la propia África. Y los mayores de 65 años de Cantabria serán los protagonistas de la buena obra de Luz Arcas, un espectáculo de danza dirigido por ella sobre el olvido como proceso biológico, histórico y cultural sobre los cuerpos mayores de 65 años que al margen de la economía se desintegran ante nuestros ojos. Una reflexión después de una visita que madre e hija realizan a su abuela Luz en la residencia de la que han heredado el nombre. Y por último, sepan que ya está abierta la inscripción para un nuevo DCP o lo que es lo mismo, un nuevo diálogo de cine y producción que se celebrará el próximo 16 de noviembre. La Consejería de Cultura a través de Cantabria, Filcomisión y la Filmoteca están detrás de la iniciativa. El diálogo de cine y producción 36 se celebrará en la sede de la Filmoteca de Cantabria en horario de 3 y media a 7 y media del 16 de noviembre y tratará un tema solicitado por los participantes que es además importante dentro de la evolución que están experimentando los proyectos cántabros. Los asistentes aprenderán de la mano de Joan Ruiz a dimensionar un proyecto y articular una estrategia de espacios profesionales que permita posicionarlo, visibilizarlo y financiarlo, algo que resulta fundamental para que tenga éxito. La sesión está diseñada para proporcionar herramientas clave en la planificación estratégica de un proyecto cinematográfico en todas sus fases, desde el desarrollo hasta la distribución. Espacio patrocinado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Si terminamos esta primera edición de nuestro informativo, recuerden que regresamos con una segunda. Será esta misma tarde a partir de las 8 y media. Les esperamos hasta entonces. Que tengan una buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!